La Comisión Quinta, a la cual pertenece el senador cesarense Didier Lobo Chinchilla, hizo debate de control político para discutir sobre el aumento en el precio del servicio público domiciliario de gas licuado de petróleo en Colombia. Lobo Chinchilla indicó que la grave situación de la prestación de este servicio público consiste en constantes alzas de precios mensuales, sobre todo en los estratos 1 y 2, que ha llevado a un incremento de 123% en relación a diciembre de 2020, convirtiéndolo en una situación insostenible. Dentro de las propuestas que planteó el senador en dicho debate, está la intervención del mercado por el regulador con la fijación de un precio techo temporal o congelamiento de precios, o un fondo de estabilización de precios que garantizan unas condiciones estables para el usuario final. En este encuentro, participaron diferentes empresarios del sector y el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, quien aseguró que se tendrán en cuenta todas las peticiones y sugerencias para solucionar el tema en un sector tan importante para la sociedad colombiana.